Hola, buenos días, mis gorditos y mis gorditas. Aquí les traigo otra compra de la Dollar General. Hoy está súper, súper, súper buena las ofertas ahí en Dollar General. Espero que este video también les guste. Y si les gusta, por favor, denme un like y se suscriban, por favor. Me estoy tratando de alcanzar mi meta de mil suscriptores. Entonces, súper buena esta oferta porque son productos de papel higiénico, Tide, Degree, estos tubitos de vaselina que ahorita con la máscara y el tiempo que está detrás de frío y así, necesitamos mucho protegernos nuestros labitos. Entonces, este y son dos botellas de estos de bebidas también. Déjenme les muestro. Aquí está la compra. Es pequeña, pero muy buena. Son un paquete de cotonel, dos paquetes de Scott. Este porque tenemos cupones. Estos los agarré porque todos son productos de Fetch, ¿verdad? De la aplicación Fetch, pero este ahorita a mí me están dando cinco, cinco más en puntos, ¿ok? Cinco veces más en puntos. Este, are you leaving, babe? Ok, have a good day. Love you, babe. Bueno, este y este porque tenemos cupón de un dólar. Este tenemos cupón digital de dos dólares. Este un cupón digital de uno cincuenta y es mi desodorante favorito. Este, este tenemos cupón de estos del té. Compras uno, uno te queda gratis. Y también tenemos un dólar en la compra de tres productos de Coca-Cola. Entonces, por eso hice esta combinación. Y en estos, cuando gastas seis, te descuentan dos, ¿ok? Y en productos de vaselina y de suave y otras cositas. Pero yo quise estos. Entonces, déjenme les enseño mi recibo. Déjenme les doy los precios. Cinco dólares por cada uno. Este todavía está en promoción que cuando gastas quince, te descuentan tres dólares. Entonces, aquí llevo, yo llevo doce. En mi mente, yo digo que llevo doce porque esos tres dólares en la, en la registradora no se aplican para el de veinticinco. Entonces, doce dólares aquí. Este, el de desodorante, está uno ochenta y cinco. Tengo un cupón de uno cincuenta. Este está dos noventa y cinco. Tengo dos, cupón digital de dos dólares. Como les digo, estos gastas seis. Te quitan dos dólares. Dos, cuatro, seis, porque están a dos dólares. Este está a noventa y cinco centavos y estos están a uno sesenta. Pero acuérdense que cuando compras uno, uno te queda gratis y más el cupón digital de un dólar. Déjenme les enseño mi recibo. Ok, miren, aquí está el recibo. Ténganme paciencia, por favor. Déjenme les limpio los ojitos. Ay, disculpen. Para ver si se ve mejor. Ok, aquí está el Scott. Scott, cinco dólares, Scott y Cotonel, ¿ok? Y luego sigue el, mira, ahí está el de un dólar, el digital de Cotonel. El Tide Pots, está el digital de dos dólares. Aquí está la vaselina, uno, dos, tres. Y luego aquí está el desodorante Degree. El desodorante Degree, uno ochenta y cinco. Ahí está el cupón digital de uno cincuenta. Aquí está el T, otro T y el Powerade. Aquí está el cupón digital de los productos Coca-Cola de un dólar. Y luego, si ven aquí, se descuentan. A ver, a ver. No me parece que se quitaron los ochenta centavos de él. Los T. No, porque eran comprados y uno te quedaba gratis. Déjenme les enseño que no funcionó bien eso, porque yo ya lo había hecho en otra oferta. Y sí se descontó como debería de haberse descontado. Déjenme les enseño por qué, por qué sé que no se descontó. Miren, aquí en este recibo, compré té, un té aquí y un té aquí. Y si ven, está a uno, a uno sesenta. Aquí se quitó ochenta centavos en uno y ochenta centavos en otro. Y en este otro cupón no se ve así. Se ve que me, se me quitó el de Coca-Cola. Pero no se ve que se, se aplicó el de ochenta centavos. Bueno, entonces, aquí me debería de haber salido todavía aún mejor, porque me falta, me faltó uno sesenta que se me quitaran. Entonces, si a ustedes les funciona. Déjenme ver. Permítanme tantito. Este, déjenme ver aquí si escaneo ese producto, el Gold Peak. Está nomás el de un dólar en esta cuenta. Déjenme entro a otra cuenta para poderles mostrar bien en la cuenta que no he usado. Permítanme, aguántenme las carnitas, dice, dice Lorena. Permítanme, permítanme. Déjenme, déjenme ver si aquí, si se aplica ese cupón que les estoy mencionando. Miren. Este es el cupón de Coca-Cola, ¿verdad? Este es el que les digo que es, compras uno y otro te queda gratis cuando quita ochenta centavos de uno y ochenta centavos de otro. Apliquen esos dos. Por eso agarré la combinación de dos de estos y uno de estos, para asegurarme que se aplicaran los productos de Coca-Cola. ¿Ok? Y más bien, estos están más caros que estos. Entonces, sí nos conviene agarrar dos de estos porque uno sale gratis, más este está a noventa y cinco centavos y los otros están a uno sesenta. Entonces, conviene mejor agarrar uno de estos y dos de los otros. ¿Ok? Entonces, los cupones que se van a aplicar para el Degree, a ver si en esta cuenta lo tengo para mostrarles. No lo tengo. Ya se me, ya se me aplicó en la otra cuenta. Tenía un cupón de unos cincuenta. Para el Tide, para el Tide Simply, se aplica este cupón de dos dólares. No se ve igual que este, porque este es amarillo y este es anaranjado. Entonces, ese se está aplicando para la vaselina de los labios. Está el cupón, no es cupón, es promoción, creo. Permíteme, déjenme, déjenme, déjenme les muestro. Miren, es este. Este es un cupón de la tienda. Dos dólares cuando gastas seis en productos de Suave, Vaselina, St. Ives, Simple, Noxema o Ponds. Ok, pero como les digo, a mí me interesa este para mi bolsa y para darle a mis hijos para, ¿saben qué? Como que me hace falta, ¿verdad? Miren, voy a, me gustan tanto porque están tan curiositos, tan bien pequeñitos, pero pues, para la bolsa, voy a traer los labios súper secos. Este, ah, ese está rico. El de Coco Butter, este. Está bien. Y también, acuérdense, para el Scott y el Cotonel, el Cotonel tiene un cupón de un dólar. Se me hace que yo en todas mis transacciones ahora metí el Cotonel porque sí tenemos ese cupón bueno de un dólar. Ok. Acuérdense, cuando gastas 15, te quitan tres. Entonces, necesitas subir tu cuenta a 28 dólares, por lo menos 28 dólares. Y fíjense aquí, me hubiera salido mejor si se me hubieran descontado los de los T's. A lo mejor no lo tenía presionado o no lo tenía. Dos ochenta y cinco. Me ahorré 17 dólares con diez centavos. Entonces, doce ochenta y cinco menos uno sesenta. Me tenía que haber quedado a uno veinticinco. Pero a mí de todos modos se me hizo súper. Doce ochenta y cinco pagué por el puro papel. Y lo demás me quedó gratis, por decir, ¿verdad? Entonces, son productos que a mí me interesan. Los T's, pues, no me gustan, pero mi hermana sí se los toma. Las vaselinas me interesan. El Degree lo quería. El Powerade me gusta. El Tide Simply, pues, también no hace daño, ¿verdad? Entonces, el papel higiénico, pues, está súper. Ok, mis gorditos y mis gorditas. Espero que les haya gustado esta compra. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.